Si la verdadera belleza está por dentro, atrévete a mirar esa belleza a través de tus ojos. Si eres una niña, sea una niña. No te adelantes por culpa de las presiones de los amigos, de los compañeros o de lo que miras en las pelis o la tele. Y hazle caso a tu mamá. Ya sé que todos pensamos que está ruca y del siglo pasado, pero a veces tiene razón. Y aprende a escuchar, porque solo hasta que alcances la madurez de cuerpo, mente y espíritu, vas a convertirte en toda una 90, 60, 90 del alma. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!